¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás poniendo tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando ¿Qué es eso? 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 Por lo que más te quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan dos días, y yo, desesperado Y tú, lo contestando, qué estás, qué estás, qué estás Qué estás, qué estás, qué estás, qué estás, qué estás Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte en mi ser, la mirada de tus ojos, perdí un camino Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Césame, bésame mucho Césame, bésame mucho Césame, bésame mucho Césame, bésame mucho Bésame, bésame. Césame es el cantor Césame, bésame, bésame. Más divina en mi ser, mi jugadores O lejos de ti Bésame Bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte Espérate